Bienvenidos a una nueva edición del ciclo de charlas de la opinión semanario a través de instagram cuarta charla si no me falla el conteo esta vez vamos a estar dialogando ya en algunos minutitos nada más con francisco chipolini el joven san pedrino que está en españa nos va a contar un poco cómo está la situación allá con la cuarentena con todo este inconveniente que atraviesa todo el mundo con la situación del coronavirus el joven que ya desde el año pasado está probando no está entrenando está preparándose y compitiendo en el viejo continente cuarta charla de este ciclo de la opinión semanario recordemos que arrancamos ya la semana pasada con franco guaglio seguimos con felipe sánchez también hablamos con luca rolfo el domingo con sebastián ramírez nota que ya pueden encontrar en la web de la opinión semanario hace un ratito nada más que publicamos la extensa charla que tuvimos con el futbolista de huracán pero hoy es el turno de el joven ciclista en francisco chipolini poniéndonos en contacto para poder dialogar con él está en europa está en españa francisco así ya que lo tenemos en pantalla qué tal francisco nos escucha bien hola muy buenas perfecto bueno cómo cómo te está tratando un poco ya todo el tema del coronavirus recordemos que españa no es uno de los países más afectados del mundo y sobre todo también de europa sí bueno ahora mismo hace más de tres semanas estamos en cuarentena y bueno la estamos tratando de pilotar con el tema de los entrenamientos y todo igual a esperar hasta el 26 de abril por ahora que se termine esperemos que no más pero parece que sí pero bueno vamos a ver cómo sigue esto bueno nos decías que cuánto hacen que están en cuarentena ya en españa ya o que estamos por lo menos y hace tres semanas y pico ya llevamos en cuarentena acá y en esa en ese casi mes cómo es la cuarentena ya bueno te fuiste antes no del tema de que haya arrancado con argentina también sí sí yo me fui a mediados de febrero y bueno tuve un poco más de un mes por ahí entrenando menos de un mes entrenando en la carrera en la ruta bueno y y bueno después viendo todo esto que ya más o menos estaba dando cuando yo vine pero todavía no sabíamos que iba a ser tan así y bueno estoy estamos tratando de entrenar adentro y llevarlo lo mejor posible y cómo cómo se lleva eso cómo cómo se entrena adentro de entre casa en tu caso bueno yo tengo una rutina semanaria no la semana y bueno según el día que me toque vaya tocando según un día gimnasio otro día entrenamiento con bici que se entrena en rodillo más o menos un rodillo es tipo una cinta de correr pero como para la bici y bueno y voy variando los días también bueno cuido mucho la comida porque no es lo mismo que estar entrenando la ruta que entrenar adentro por más que entrenamos todos los días hay que cuidar la alimentación todo y bueno se va llevando más o menos bueno obviamente no es todo una cuestión de adaptarse tanto acá en argentina ya con vos en españa y como ese bueno vos estás en murcia sí sí yo estoy en murcia bueno como es la situación hay necesidad de ver ubicando un poco a los sanpedrinos en qué parte y cómo se vive un poco la situación en esa en esa ciudad precisamente bueno acá es más o menos como para una idea estamos a 600 kilómetros de madrid aproximadamente y bueno está más tranquilo que en la parte madrid en toda españa y 140 mil casos más aproximadamente y acá en murcia y mil 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 y algo estamos un poco más tranquilos pero bueno la situación de del país tanto cuarentena bueno como en todo el mundo no y bueno qué tipo de cuarentena están haciendo en españa a ver te ubico un poco acá en argentina los primeros días se ha cumplido no es mucho más un poco más más bien riguroso pero ahora también la situación es como que la gente se ha cansado un poco de estar en su casa ya se habla que después a partir del 12 13 de abril se van a liberar algunas algunas actividades mano algunas excepciones más en el caso de españa o de murcia cómo es específicamente qué gente puede salir quién no puede salir qué actividades se suspendieron cuáles no bueno acá en la situación se canceló completamente todo hay excepciones con los trabajos no que bueno teniendo permiso puede salir en auto y seguir al trabajo o ir a comprar al supermercado pero deporte se cortó absolutamente todo también la única persona que puede salir es una sola persona a comprar o si no pueden salir los padres con algún hijo que tenga algún problema como autismo o demás pero después está todo absolutamente cortado hasta que bueno el gobierno lo diga hasta ahora hasta el 26 de abril comunicaron pero seguramente se ha extendido un poco más o sea que todavía hasta el 26 de abril tienen en españa de cuarentena hasta el 26 de abril hasta ahora pero bueno todo indica que va a seguir bueno francisco hay gente que ya no empieza a seguir en esta conversación la gente que se va sumando de a poco ahí vemos también que está conectado lucas contreras otro san pedrino que vive allí en barcelona el expalista no tan cerca tuyo pero bueno más cerca obviamente de lo que estamos nosotros de la cuenta está vos de barcelona y más o menos también está como está para el otro lado también a la otra punta estamos como separados estamos al lado del mar nosotros murcia está a ver ubicarnos un poco en el norte en el sur para qué lado sería de madrid claro para el norte y bueno al lado del mar estamos así que estamos medio alejados más o menos de todo y ahí ya ha ido a madrid a barcelona si el año este año bueno este año no este año fuimos a extremadura la única carrera que corrimos que pude correr que yo va y bueno el año pasado si he ido a madrid y a barcelona bueno sandra que te dice saludos fran desde sárate la gente como te decía francisco que se sigue sumando vamos a meternos un poco en lo que te invoca no vos te fuiste ya el año pasado a españa está esta posibilidad de que te surgió de poder entrenar y empezar a competir en allá como fue tu experiencia bueno hablábamos un poco ya hace unos meses atrás cuando estuviste acá en san pedro de lo que había sido el 2018 no pero contando nuevamente cómo fue esa primera experiencia cómo trataste y qué tanto te costó no porque me imagino que son muy joven y también habrá sido un poco difícil el tema de dejar tus cosas acá tus amigos tu familia y partir bueno sí como ya entrevista también con la opinión el año pasado fue una experiencia una de las primeras experiencias bajando por el deporte y bueno fue más que nada adaptación ver cómo era el ciclismo acá que es muy duro se corre muy diferente argentina es son carreras de mucho más kilómetros mucha más dureza en montaña y bueno cambia un montón este año ya vinimos con un poco más las cosas claras y bueno estábamos empezando a hacer el calendario del año de este año 2020 y se paró todo por este tema pero bueno vamos a esperar a ver qué pasa si podemos volver a correr si no hasta ahora la UCI que la unión ciclista internacional comunicó que el 1 el 1 de junio se podría volver a empezar a correr pero pero bueno hay que esperar como todo a ver qué pasa Francisco ¿vos cuántos años tenés? yo 17 porque cumplí 18 ya el mes que viene todavía todavía sos menor de edad sí todavía sí bueno y allá contanos un poco allá dónde dónde estás parando en Murcia y cómo es con quién entrenás bueno yo estoy acá en Murcia estoy con mi entrenador ahora mismo el que me prepara y que me lleva todo la alimentación la alimentación, el entrenamiento como te decía el rodillo, el gimnasio, el diario que más se tiene que llevar ahora hay que cuidarse en todo más porque no es lo mismo entrenar adentro que entrenar en la ruta y bueno yo estoy con él ahora con mi entrenador y cómo conlleva todo esto nos contaba bueno que entrenabas en tu casa si no a ver sacando esta situación de excepción cómo es un día normal tuyo de entrenamiento bueno de la ruta digamos bueno también tengo los entrenamientos según cómo me estoy sintiendo lo preparamos por semana pero bueno se ve cómo me voy sintiendo los días entrenamiento con madurez a menos bueno bueno un entrenamiento de la semana bueno entrenamos por la mañana la mayoría de los días se desayuna según el entrenamiento fuerte más liviano y bueno se hacen unos entrenamientos con montaña la mayoría de los días con serie en montaña y bueno lo vamos llevando después a la noche más a la nochecita hacemos siempre una horita de gimnasio como para mantener la fuerza y bueno y lleva la alimentación y ahora más que nunca no pero bueno con todo esto ahora estamos más entrenando menos pero bueno lo llevamos bueno un poco no haber una vida o un día a día más como un ciclista profesional es diferente a lo que estabas acostumbrado acá en San Pedro si si acá todo es más profesional si no no llevas todas las cosas bien al orden cuesta mucho hay que entrenar es un deporte muy duro también y bueno acá se lleva muy todo profesional y bueno como te decía antes las carreras son mucho más exigentes mucho más largas se corren 200 corredores por carrera y bueno hay hay vueltas de etapa de 4 días que no bajan de los 80 kilómetros la etapa a 120 y todo con montaña incluida y qué lugar te queda en ese espacio para el tema del estudio o es algo que dejaste no no ahora bueno me está costando un poco más con todo esto que viajo y eso que ya cuando yo me vengo están arrancando las clases y eso pero bueno ahora lo retomé y bueno y ahora con más que esto con el tema del coronavirus está esto por internet me ayuda más porque ahora se le manda todo por internet antes era más complicado por el tema que me mandaban las cosas por por correo pero bueno no era lo mismo ahora estamos todos iguales y bueno ya voy haciendo todo el día y bueno me ayuda me ayuda mucho esto del internet también algo a favor y bueno más o menos si todo sigue igual yo volvería para el tercer trimestre del colegio así como el año pasado o sea que todavía estás haciendo la escuela acá en argentina acá en san pedro sí 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 ¿a qué colegio es el que cursas el que estás? el normal el normal y la escuela te dio la posibilidad esa de seguir estudiando de alguna manera a distancia sí sabía sí sabía la situación mía y bueno ahora más con este tema como te decía con con todas las páginas que sacaron para el estudio por internet me ayudó mucho y sí me dieron la posibilidad este año de continuar en el colegio y bueno todos los días también hay aparte del ciclismo tenemos las tareas del colegio claro porque a ver más allá de que vos estés mucho más lejos que todos los demás a ver los chicos acá en san pedro están en la misma situación que vos están en su casa no pueden salir tienen que tienen que estudiar a través de una computadora que bueno vos lo haces por otra causa no pero la situación es la misma nada más la diferencia de la distancia que obviamente la tecnología acerca a todo claro el año pasado se me complicó un poco más por el tema de que bueno me tenían que mandar a los trabajos a mí solo por mail o por distintos lados y complicaba con el tema de la entrega porque como que me atrasaba no era lo mismo porque iban avanzando día a día yo bueno tenía que ir entregando los trabajos y este ahora con todo esto bueno vamos todos a la par y bueno lo vamos llevando mejor y qué predisposición encontraste o encontraste junto con tu familia en la escuela digo porque por ahí también desconozco si es una obligación de este caso de cualquier escuela de San Pedro facilitarle a los chicos que se van no el material pero hubo siempre buena predisposición del colegio o también la posibilidad de tener que arrancar a estudiar allá en España fue otra que las que tuviste que analizar No, no, siempre en el colegio me dieron la posibilidad siempre fue bueno hablar mucho con el tema de todo esto que se complicaba de enviar la tarea de cómo ver cómo hacíamos con cada profesor y demás pero bueno ahí tampoco acá en España podía ir al colegio porque cuando yo venía a los dos o tres meses ya terminaban las clases porque ya entraban en vacaciones y allá estaban en pleno en pleno en pleno colegio que terminan en noviembre acá se en junio o julio creo ya terminan en el colegio o sea empiezan en el verano y bueno también se me complicaba mucho con eso no podía estudiar acá se me complicaba allá pero bueno no fue muy bien y bueno podemos seguir con el colegio Francisco acá en Argentina son las tres quince y quince más o menos ya en España si hay cinco horas de diferencia ahora siempre para estas fechas aumentan ahora hacía dos semanas atrás hay cuatro horas de diferencia y bueno y ahora con el tema del cambio de horario esto hay cinco horas acá son las ocho y cuarto más o menos o sea que ya te estás preparando para la cena y para ir a descansar si si ya estamos en un equipo nueve y media diez comemos y ya bueno después a descansar en Europa hoy me tocó hacer no contame contame no que hoy ya me tocó la fase de entrenamiento toda la mañana me tocó hacer escaleras subir escaleras y ahora a la tarde una horita de gimnasio y bueno ya ahora toca la cena como decía y descansar y como este te cocinás vos te cocina tu entrenador no no él me prepara todo porque bueno lleva la comida específica no pasarse de peso de comida por el tema bueno que no es lo mismo como te decía entrenar en la ruta que entrenar adentro por más que estemos entrenando hay que cuidarse porque si no bueno como te decía el ciclismo acá se lleva mucho al ras de todo y hay que cuidarse en todo bueno y cómo te adaptaste a eso o sea me imagino que al principio habrá sido complicado ¿no? pero a ver ya llevas tu segundo año ya de alguna manera es más fácil en este momento si yo bueno vine el año pasado con 16 años de chico junior de primero como para adaptarme a la categoría porque bueno junior se divide en primero y segundo año que se corren las dos puntas sería este año categoría 2002 junior de segundo y categoría 2003 junior de primero el año pasado yo era lo más chico en junior este año soy lo más grande y bueno y se divide en esas dos categorías yo el año pasado vine como para tener toda esa experiencia de cómo era la exigencia ver cómo eran las carreras porque son muy diferentes y agarrar un poco más el gusto de cómo es el ciclismo acá y bueno ya bueno cambia mucho a lo que es allá ¿no? y se lleva mucho más profesionalmente todo y bueno y este año ya vinimos con las cosas más claras pero bueno ahora toca seguir entrenando adentro y esperar a ver cuándo vuelven las competencias bueno acá en San Pedro muchas de las carreras al menos las que hacía acá en el panorámico del oeste eran más bien no en ruta sino en pista claro es carrera más allá en Buenos Aires se corre más en circuito acá el circuito no existe eso pista o ruta la temporada de pista ya terminó que se hace más en invierno como pretemporada y bueno y ahora está toda la temporada de ruta y claro y son carreras muy duras acá en España es uno del segundo país de Europa creo con más montaña y bueno son muy exigentes y contanos también un poco el tema vos el año pasado primero entrenaste y después empezaste corregime si me equivoco ¿no? a competir para un equipo ¿no es así? sí, sí el año pasado empecé a correr solo individual bueno corría una carrera solo individual y ya después empecé a correr en el Valverde Team Terra Frecundi que es el equipo que estoy este año también que este año ya vine al equipo ¿y cómo es ese equipo? ¿cómo cómo es en Europa? o sea ¿cómo es considerado y demás? bueno no es un equipo muy siempre no tengo nada que decir el equipo muy bien dirigido muy bien todo es uno de los mejores equipos acá que puede haber en la zona en España también es uno de los mejores equipos bueno llevan todo muy bien siempre la comunicación todos hablamos constantemente más ahora con este con este tema y y bueno siempre para las carreras están ahí te pasan a buscar te extraen esto es muy bueno y nada hay que agradecer también eso y el tema del sustento económico tuyo y demás en España acorde por cuenta del equipo o es algo que te tenés que encargar vos no a ver el tema del estadía todo eso me lo lleva mi entrenador que bueno también le voy a agradecer todo porque si no no podría estar acá el que me trajo porque por más que yo esté en este equipo el que me trajo el que estoy con él y bueno y después ya para mis caprichos para así decirme si quiero ir a tomar algo o algo de eso ya me lo juro yo pero bueno todo el estadía y eso y esto de mi entrenador gracias a él también que puedo estar acá y sos de salir mucho digo entablaste por ahí amistades desde allá desde que estás allá ¿cómo llevas el día a día fuera de lo que hacés del deporte para lo que fuiste no? bueno por lo general no había mucho tiempo sí podría salir a la tarde con los chicos del equipo de vez en cuando salíamos a tomar algo pero bueno llegaba a entrenar tipo una y media dos comía descansaba la siesta ¿no? y bueno ya después la merienda hacer tus cosas y bueno de nuevo descansar pero siempre hay algún espacio que salíamos con los chicos a tomar algo algún día que no teníamos competencia ese fin de semana o algo siempre sí porque también a ver pensándolo un poco desde acá el hecho de no ir a la escuela allá en España y demás por ahí te limita ¿no? un poco en eso de generar nuevos lazos y demás solo por ahí te queda el tema de tus compañeros de equipo claro sí ellos iban a la mañana a la escuela yo entrenaba a la mañana y yo cuando a la tarde tenía algún tiempito libre ellos estaban entrenando porque como iban a la escuela a la mañana entrenaban a la tarde y bueno y siempre más o menos la amistad que tenían era la del equipo y poco más y bueno y bueno siempre estábamos ahí limitados con el tema del horario por eso pero cuando no teníamos carrera o algún fin de semana que no teníamos carrera salíamos a tomar algo a la tarde y bueno ya después a dormir porque el otro día se entrenaba te decía Francisco no sé si por ahí estamos se entrecortó sí se entrecortó el tema de internet hoy en día con todo esto de que la gente lo usa mucho más está en su casa está muy complicado sobre todo acá en San Pedro te decía el hecho de conocer otras ciudades de España o también de otros países de Europa lo pudiste hacer por ahí por fuera de los la mayoría de los lugares que conozco acá ponerle bueno conozco casi toda España y bueno también conozco el año pasado corrimos en Portugal pero no la mayoría de los viajes que siempre hago son con el equipo después sí he ido a poner acá Valencia que está acá al lado y demás pero bueno la mayoría de los viajes siempre con el equipo y a las competencias no se viajan mucho así a pasear ¿y te gustaría conocer otros países? sí sí sería lindo siempre bueno este año teníamos la posibilidad de ir a Bélgica también a correr alguna que otra clásica y bueno ahora ya la primavera está pasando y ya se van a la clásica y no pero bueno durante el año quizás si se renuevan las carreras podemos también correr en Bélgica todavía se está viendo pero bueno la carrera de Portugal que el año pasado también fuimos se suspendió y bueno está complicado ahora a ver si se renueva el calendario y se quedan las carreras por acá de España que son importantes pero bueno Francisco a ver contanos un poco cualquier persona que piensa en ciclismo lo primero lo primero que dice bueno es una carrera de bicicleta si recién habrá escuchado que vos hablabas de ser parte de un equipo y dice cómo ser parte de un equipo si a ver yo en la bicicleta van de a uno si acá está compitiendo un equipo y acá está compitiendo un ciclista individual bueno lo que tiene un equipo es que siempre bueno cada uno tiene su rol en el equipo ante la noche ante la competencia o de cada de cada día de estar en una vuelta o una carrera un día la noche antes se habla a ver cómo está cada uno y cada cual tiene su rol según su lo que lo que le salga bien si es una carrera llana se trabaja todo el equipo para uno que es el sprinter si es una carrera montaña se trabaja para el que le va mejor en la montaña y bueno es tratar de estar ahí que no se vayan fugas por delante ni que saquen mucho tiempo tampoco tener todo controlado y bueno bajar al auto a buscar bebida comida porque se va a 15 10 kilómetros se va comiendo se va bebiendo y bueno siempre ir trabajando para el que para el que tenga que hacer llegar adelante en ese según la carrera como te decía si es llana montaña como se dé y bueno se trabaja la noche antes o sea que a ver lo llevo por ahí al deporte más popular como es el fútbol la noche anterior se junta el equipo y se planea una táctica como vos detallabas recién no es que siempre cada uno cumple un mismo rol sino que depende de las características donde van a donde van a competir claro sí según por eso por ejemplo el que le va mejor a la montaña es una etapa llana es la etapa llana el que le va a traer agua o comida al que va a disfrutar el sprint y si es una carrera de montaña antes que llegue a la montaña se va el sprinter o los demás chicos van a bajar a traerle el avituallamiento al que va a disfrutar eso también se ve la noche antes según como sea el plano de carrera la organización de la carrera siempre da un plano de cada etapa que es que te marca qué desnivel va a tener qué se va a dar montaña cómo es el final de la carrera si es en alto si es en llano y todo eso y cuando no bueno una vez que empieza la carrera bueno termina por ejemplo el equipo o uno de los representantes del equipo termina en el podio ¿no sería más justo que suba todo el equipo y no ese ciclista solo? bueno eso sí eso siempre tiene el equipo por más que esté él siempre se dice que es parte de todo el equipo porque todo el ciclismo las carreras que son en equipo que acá son todas casi todas las carreras que compiten en equipo que hay vueltas que van 6 hay 7 según la organización dice cuántos corredores tienen que ir y bueno siempre por más que haya entrado otro en el podio estando adelante todo el equipo está contento y es como un logro de todo el equipo ¿no? y siempre siempre eso sea yo o sea otro el que sube siempre se sabe que es gracias al equipo no sé si te ha pasado en tu caso porque sos muy joven pero ha pasado por ahí no sé o que hayas conocido vos que en algún equipo obviamente lo sé hay mucho hay mucho dinero también en juego ya en Europa también no es lo mismo que uno se saque más alto que el otro ¿conocés por ahí el problema que haya podido haber dentro del mismo equipo porque se subió uno al podio y no al otro más allá de que como vos decís o sea es al fin y al cabo somos todos Nat te decía te decía el tema de que vos contabas de cómo se compite en equipo de lo que significa el hecho de trabajar no sé cinco pedalistas para uno ahora ¿conocés? no creo que haya sido en tu caso pero ¿conocés de algún equipo algún plantel que hayan terminado por ahí por problemas porque el que en definitiva el que se subió al podio el que le saca la foto el que sale no sé en todos los diarios es uno y los otros o sea lo miran desde abajo y quizás hicieron más esfuerzo que el que se subió al podio sí tanto que se subió al podio eso no pero no te voy a mentir en el ciclismo siempre hay discusiones se habla lo que pasó en la carrera hace unos días salió una serie en Netflix de de un equipo profesional de Movistar que es acá de España de Madrid y muestran todo cómo es cuando hay discusiones cuando no porque siempre en el ciclismo siempre hay discusiones no discusiones que vayan a terminar mal sino discusiones que se hablan porque siempre hay temas en la carrera que no se entendieron bien o que había que bajar por algún compañero que pinchó la rueda o algo y no bajó nadie porque no se entendieron bien o distintas circunstancias ¿no? y bueno siempre hay algún que otro que otro conflicto pero no se habla y está todo bien eso es parte del ciclismo también exacto como lo puede ser parte que se yo de un partido de fútbol de básquet de volei de lo que sea a ver en definitiva más allá de tratarse en este caso de un deporte individual se transforma en conjunto claro sí, sí siempre el ciclismo en los equipos hay que trabajar para uno a veces toca trabajar para otro a veces toca trabajar para para el que bueno se le ponga de líder y siempre hay que estar ahí bueno siguen los comentarios Bauti que dice hola Fran Guille Grande Francisco Pedro eso en el Valverde Team no pasa bueno el Valverde Team el que estás vos imagino que debe ser algún compañero tuyo o algún entrenador Guillén es compañero mío de acá de Alicante y Pedro es otro un compañero bueno corre para otro equipo pero bueno también es de otro equipo también sí o sea muy 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 enganchados tus rivales tus compañeros a esta conversación claro sí son amigos son amigos ellos dos y bueno siempre hablamos y bueno un compañero y un rival ahí en los comentarios los dos españoles sí sí los dos de acá de Alicante de acá al lado cómo es el trato con los europeos con los españoles cómo son o cómo fueron para con vos desde el momento que te recibieron no la verdad que nada que decir siempre los compañeros me recibieron bien todavía con los que el año pasado corrieron conmigo que eran de segundo que pasaban su 23 seguimos la comunicación seguimos hablando y la verdad que un grupo muy lindo siempre todos bien Damián que dice te manda saludos tu primo Pedro que está mirando grande Chico Marchena bueno toda gente que vos debés conocer obviamente algunos allá en Europa otros acá en San Pedro siguiéndote desde siempre ya bueno el año pasado te habías ido después este año te fuiste unos meses antes el año pasado me vine a mediados de marzo y este año a mediados de febrero más o menos un mes antes tenía pensado bueno el año pasado volví en septiembre y este año volví en octubre venía un mes antes y volví un mes después pero hay que ver cómo sigue todo esto si se cancela la temporada si sigue la temporada si va a terminar en noviembre diciembre hay que esperar a ver qué pasa ¿qué objetivos tenés vos? ¿cuál es la idea inicial con la que te fuiste a Europa francisco? bueno este año ya como estuve el año pasado como decía estuve el año pasado y este año ya veníamos a buscar un poco más de resultados estar adelante porque bueno el año pasado siempre estuvimos ahí pero bueno al principio como que me pegó cómo era el ciclismo de acá porque era muy diferente y este año ya sabiendo cómo era cómo vamos llevando todo la alimentación el entrenamiento venimos a buscar estar más adelante ¿no? y ver si podemos estar en algún en algún podio que es muy complicado pero bueno a veces se tiene que trabajar para compañeros otras veces para para el que toque y bueno esperemos a ver si si estaremos en algún podio si se reanuda el calendario ¿y tus objetivos a largo plazo ¿no? son muy joven tenés 17 años recién pero ¿qué pensás o a dónde querés llegar en el ciclismo? y bueno el sueño de todo ciclista es llegar a profesional acá en Europa y bueno que es complicado sí pero bueno hay que luchar para eso y esperemos el sueño estar ahí en una gran una vuelta en España y bueno hay que trabajar mucho y bueno intentar no cuesta nada cuesta cuesta mucho pero bueno ¿tenés algún te decía ¿tenés algún referente como pedalista profesional o no profesional? y bueno ahora mismo mi equipo Valverde Team viene de Valverde el corredor de Movistar que está corriendo ahora todavía con 39 años está corriendo en profesionales y en 2018 fue campeón del mundo y bueno está acá todos los días entrenar con nosotros y está ahí y bueno es un gran referente que tenemos acá cerca ¿no? bueno a ver por ahí para los que entienden menos de esto estás en la elite ¿no? o sea estás compartiendo en un nivel más abajo ¿no? acorde a tu edad pero te estás rodeando con los grandes del ciclismo de Europa sí, sí acá bueno se sale mucho a entrenar salen siempre en el grupo Alejandro compañero de él de profesionales paramos todo a tomar algo a mitad de entrenamiento la verdad que que algo grandioso y bueno me alegra mucho poder estar entrenando con ellos y y estar en el equipo de él ¿y te cae un poco la ficha digo de estar entrenando a la par de un campeón del mundo de hace poco años? porque a ver no sé hay muchos chicos acá en San Pedro que juegan el básquet al fútbol ponelo al fútbol que no tiene la chance de entrenar con un jugador de la selección argentina a ver es algo grosso lo que te está pasando muchas veces te ponés a pensar como que en el momento estás ahí no caes pero muchas veces te ponés a pensar a comparar y ver todo el tiempo y sí decir no terminás de caer del todo quizás en unos años o termines me caiga la ficha o no pero es como que siempre estás ahí que no te termina de caer que no lo entendés por lo pronto a veces está bueno no entenderlo o no caer porque por ahí cuando uno pone los pies sobre la tierra termina entre comillas mandándose alguna macana francisco ya para ir cerrando un poco esta conversación te agradecemos ya es de noche allá en en España un par de horas cinco horas menos acá en Argentina entonces me estás poniendo oscuro si te estaba viendo que se te estaba poniendo un poco oscuro por eso vamos a ir cerrando así no te perdemos te decía sos de seguir un poco el ciclismo de San Pedro algunos chicos que estaban acá que competían contra vos o con vos si claro yo cuando vuelvo todos siempre seguimos entrenando acá entreno con Alejandro con Valverde y cuando vuelvo allá siempre entreno con la gente de ahí y nunca dejo de entrenar allá y llevarme con la gente de ahí siempre hablamos y estamos en contacto y la mejor con todos de ahí también que tengo también compañeros de mi categoría ahí en San Pedro ¿le seguís el rastro a ellos de cómo les va y demás? sí, sí siempre miro las clasificaciones bueno ahora no tanto porque no hay carrera no hay deporte no hay nada ahora todo el mundo pero siempre sí, siempre estamos ahí mirando las clasificaciones y todo tanto de lo que pasa bueno Pedro ahí que dice una bestia chipo los mensajes de la gente Francisco que te acompañó en esta charla con la opinión desde este lugar te agradecemos por este tiempo te hemos robado más de media hora casi 40 se te hizo de noche por eso antes que te perdamos vamos a ir cortando ya en esta en esta conversación te agradecemos y bueno valía la pena que nos cuente un poco todo cómo estamos allá si bien sabíamos que no estabas compitiendo por esta situación que afecta a casi todos los países del mundo sos uno de los pocos embajadores sanpedrinos que está en otro lugar en otro continente y siempre es bueno estar al tanto de cómo les va y acompañarlos desde este lugar porque al fin y al cabo salieron de San Pedro en busca como en tu caso de poder crecer en lo que te gusta en lo que haces y no hay que dar en la espalda no no si bueno primero gracias a ustedes también por darme la posibilidad de poder comentar un poco de lo que vivo acá y si siempre siempre estamos de ahí de San Pedro mirando todo y bueno siempre siempre en contacto con la gente Francisco muchísimas gracias y bueno nos estamos encontrando en algún otro momento en que podamos que puedas salir a pedalear muchísimas gracias a ustedes y bueno un saludo enorme a todos